Vamos a cambiar de lado los compadres Y que empiece a regrese de esta forma, cometa el primer pelito de Grenda Cometa una gara que no entra, y si tiene combo, agarra por parte de Champion Gordon Quien cometa con esa guiara Va conectando muy bien los vientos ahora, buen hijo de los vientos Uy, le tiramos muy lindo La Grenda le conecta el pelo, le cancela el tornadijo y le cancela el tele ¿Cómo se está con él? Otra vez pelo Le castiga muy bien el grito, se viene el combo agrio que va a completar con esa guiara Agarra por parte de Champion Gordon No lo quiere jugar Me conecta muy bien el pelo Grenda ahora ¡Ojo! ¡Ay! Cancela bien pero Keep Damage Y esto está Ronda para Champion Gordon Ronda para Champion Gordon ¡Vamos a ver! Le levanta con el Wai Capp Tiene presión, descansando a los tentaculos ahí Me metan el pelo en la cara bien conectado el pelo está en realidad de antiaéreo muy bien buena agarre ahora ventaja de vida para la ventaja por ahora está remoto uy, caray, el bar de la piedra gran ventaja de vida está el chavo de Gordon que está viendo los vientos y esto es punto para champion Gordon que con un C3 remoto se pone 1-0 se fue directo al main ahora Brenda se va por esa Cassie Cage que está muy rota vamos a ver si puede hacer algo ante esta rotísima C3 remoto de champion Gordon muy bien una arranca esto entonces bien con los tíos por abajo que tira con el interactivo hay unos caras de Jim Blow lo que está haciendo en el combo agrio mira que es bien no, no, no se, no 190, es mucho de acuerdo por parte de centro presión continua por parte de Brasilia Cops Brasilia tiene un gol de cambio por donde era siglo Cops pero nada no entra y esto está round para champion Gordon con mucha ventaja de vida muy sólido alcancele la piedra con los disparos presión ahora presión continua los vientos y ahora intercambio del Sonic de remoto muy bien está activada muy bien ahora que tenéis que al primer carcassin blow presión ahora con esos vientos y ahora vamos a hacer más fatal le pide a ver fatal blow no entra dos plus y si señores esto está dos a cero por parte del amigo champion Gordon está roto muy roto champion Gordon es un personaje muy complicado Cetrion vamos a ver que decide Sarblenda ahora se va por Casi muy bien arranco esto otra persona Crashing blow está buena persona de champion Gordon ahora uy buen que hay lo ve bien buen que hay también que las flacas de champion Gordon uy que la pena que lo que iba a ver ahí lo ven a agarrar por parte de Greta ahora también con el Crashing no puede el chico tampoco hay nada está al tratando bien toma mucha distancia también de champion muy bien el Teleport otro agarre por parte de Greta perfecto para descontar ahí con su de la guiara con los vientos y esto se pone match point para champion Gordon tremendo arranca la cosa antes intentaba la bestia no entra lo que si somos tentáculos guarda con esto un buen perfect block tremendo eh voy a traer los vientos mira que bien cancela ese pero muy bien la está haciendo muy bien poniendo ahora eh pero todo el daño en los centitos guarda dentro de crashing nada vamos por arriba campeón ahora con los vientos final patas ahí guarda con esto se ve un chica en los vientos le tiro ese juego guarda que estamos en el kilóquica come la pedrada ahí gg's y la va a despedir con oh no fatality nada de francia nada de mire gg's entonces fatality cetrion wins